Continuamos a la noche vieja de Coy, mucho disfraz, mucho todo. Bueno, ¿cómo lo estáis pasando aquí la noche vieja de Coy, a ver? Perfecto, muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Pereza la pena venir por aquí por la noche vieja de Coy o no? ¡Muy bien, siempre! Siempre, siempre hay que venir, siempre. Claro, es lo mejor. Oye, ¿de qué vais a ir disfrazado hoy? Deboceadores. Deboceadores. Por lo que pueda pasar. Deboceadores por lo que pueda pasar, ¿eh? Mirad, mirad, mirad ahí, con el cinturado. Oye, ¿y el cinturado no lo tienes? Corgao, corgao. Se te ha ido las manos, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Oye, ¿por qué hay que venir a la noche vieja de Coy en Nochevieja? Porque... La peor que hay, la peor que hay, la peor que hay. Viene mucha gente. Innovando. Innovando con los disfrazes. Oye, ¿has conocido mucha gente de fuera de Coy aquí en la noche vieja? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué va, qué va? Todos vienen aquí, todos. No, de todos lados, de los orígenes, de los orígenes, de los orígenes. Hoy no ha venido nadie. ¿Por qué no? ¿Disteis tus colegas así? Todos venís. Venís, venís, venís. Venís, venís. Venís, venís. Venís, venís, venís. Venís, 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 venís. De todos lados, venís, venís. Oye, ¿y tú qué le dirías a la gente que te está viendo a través de Internet para que venga la gente a la noche vieja de Coy. Hombre, que no se queden por allí por el Mar, que siempre es con los trajes de saqueta, que ya siempre llevan el mismo. Que se venga aquí de con todos los disfraces. Hombre, claro, hay que venir. Y que la mejor noche vieja que hay en Andalucía, mejor. La mejor. ¿Y por qué la mejor de toda Andalucía? A ver. Porque es típica, los disfraces es típica. Diferente, diferente. Diferente, pero diferente es fundamentalmente diferente porque yo creo que como se disfruta aquí no se disfruta en ningún lado. No, no, en ningún lado. La gente disfraza para irnoselo bien. ¿Has visto algún disfraz que te haya gustado en general? No he visto mucho. ¿No? ¿Alguna obra? El negociador, el mejor, el negociador. ¿Cómo le gusta a la gente barrer para su casa, eh? ¿Qué caro a la gente barrer para su casa, eh? Mira, pues estáis viendo ahí, señores, cómo está el ambiente por aquí completamente lleno de gente. Todo lleno. Y tú de mojita, ¿no? Con górrito. La mojita del bron. Mojita del bron, ¿no? Claro, hay que dar la hostia con estilo. Tú da la hostia con estilo, ¿no? ¿Con sagrada o sin sagrada? Sin sagrada. No, no, nada, nada. Señores, los goceadores... Nos vamos. ¡Al tramo! ¡Al tramo! ¡Al tramo! ¡Al tramo! Vamos a bailar un poquito como veamos, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Un poquito aquí, mayores. Nos se vea de coches. Algo pasará. Vámonos, vámonos. ¡Gracias!